El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, envió un mensaje al INE luego de que el Tribunal Electoral confirmó en votación privada el acuerdo del órgano electoral con el que ordenó a Morena, a su presidente nacional y a funcionarios públicos abstenerse de realizar eventos proselitistas. Desde Aguascalientes, el encargado de la política interna del país destacó que no le preocupa la situación porque los diputados desaparecerán al instituto. No, no, porque Arturo me está grabando, si no yo les hablara con más franqueza. Pero bueno, pues si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados. Más del 64% de los mexicanos no puede estar equivocado. Más del 64%, aunque no le guste, al restante 36% está de acuerdo con lo que está con la tarea de transformación del presidente López Obrador. Y más o menos, porque tampoco todos los que estamos acá juntos en Morena, en el movimiento, como le quieran llamar, pues no le hacemos ni cosquillitas al líder. Pero pues más del 51, 52% de los mexicanos hoy, pues no pueden estar equivocados de hacia dónde o hacia qué partido o movimiento vislumbran el futuro de este país. En otro tema, López Hernández llamó a la unidad rumbo al 2024. ¿Por qué solos? No vamos a llegar a ningún lado. Además, indicó que no es momento de pelearse, sino de seguir construyendo el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recalcó que ya llegará el momento donde haya una decisión. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues que no nos andemos peleando, que no nos andemos, como decimos allá en el pueblo, como perros y gatos. Más allá del nombre, nosotros tenemos que construir o seguir construyendo o contribuir al legado que Andrés Manuel López Obrador nos está dejando. Yo, por mi parte, y se los digo aquí, pues abiertamente, como todo mexicano y pues no soy político, pero supongamos que fuese yo político, pues desde luego que tengo una aspiración. Pero lo que uno piense no vale si nosotros mismos generamos la división, generamos la confrontación ya, llegarán los momentos en los que haya una decisión.